El atleta y corredor urraeño Ovidio Velázquez Urrego participó de un chequeo en la Liga de Atletismo de la Ciudad de Medellín, clasificatorio al Campeonato Nacional. Durante la jornada demostró un excelente rendimiento, 16 minutos 30 segundos en los 5 mil metros. Bueno, estuve en la Ciudad de Medellín corriendo 5K, estaba ya corriendo contra la gente que ya había quedado campeones a nivel nacional. Primera vez que corré en pista, yo estaba acostumbrado a correr en montaña, pero por ser primera vez pues estuvo bien. De acuerdo a este chequeo, el asesor de Ovidio, el atleta olímpico Juan Carlos Cardona, habló del gran desempeño en pista del corredor, que está acostumbrado a competir en la montaña. Y ahora pues conozco hace poco a Ovidio, lo estoy asesorando. Es un joven que es el futuro del atletismo de Urrao, si él se lo propone y si las entidades que les toca ayudar y patrocinar, pues le colaboran, seguro va a ser mucha historia en el atletismo para esta región, para ustedes todos los urraeños. Ahora Ovidio dejará la montaña y empezará a enfocarse en la pista, para de esta manera ir avanzando hasta convertirse en uno de los mejores de Antioquia, con el tiempo lograr el nivel necesario para ser protagonista como atleta nacional.